Ok bros, para la siguiente batalla Quiero que venga al frente New Roos contra Astro Se lo damos en 3, 2, 1 Tú estás en pubertad y de hecho tu ídolo de Tristel es el Dani VK Yo hermano, lo sabemos todos por rezar Tú le dices amén porque se va a menear Esta joventud, que su respiración era nada Ay, esa no era la actitud Hermano, la actitud era nada, respeto de JUT Y también responderme a mí, no a las palabras que me ha dado él Eso también es actitud y tener nivel Como tú haces lo que hace otra gente Te crees ser el gerente y el jefe no es ni él Yo quiero apuntación, yo quiero improvisación Utilizo mi versión Pero hermano, ¿qué pasó? ¿Quieres que te ataque? Huevón Huevón, yo también te uso mi versión y lo cambio a inversión Yo soy mi señor, cambio a los juniors y los uno yo Los uno yo Desuñón, maldito huevón Te lo entudo, maldito Esta batalla, esta improvisación Esto es free y que te la griten estos chavales que se hacen llamar MCs Dices peor de ellos de lo que es nada de ti Entonces te enseño que el boom bop no siempre es free Tú puedes sentir en ti, tú puedes sentir en ti Hermano, mira cómo yo te falto aquí Tú eres un gil No eres en ti, eres pobre aquí Dile Mira, te tengas que cavar con aquí Se te ha doblado más esa barra que tu nariz Cuando te vas con el cabrín por allí En tus baños solo, pero sales con una mil Oye hermano, ¿qué ha pasado? Y mi madre no ha aguantado La fecha de la batalla, ¡no ha durado! Tiempo, 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 tiempo Chuchepi, chuchepi, chuchepi ¡Cuidado! Y se lo damos en 3, 2, 1 ¡Uno! ¡Oh! ¡Se le lleva a Astro! ¡Astro! ¡Se le lleva a Astro! ¡Oh! ¡El virus! ¡Venga la burra!